Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Reuniones en el Templo Esmirna. Un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes para mujeres. Escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Como pastor y con los pastores de la iglesia queremos darle la bienvenida y animarles que disfruten de la casa del Señor y que esta es su casa. Bienvenidos. Gracias. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Nos permite estar en tu casa. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana sea Él el que nos hable, el que nos ministre. Para la mañana tiene una palabra que no es la misma de la tarde, de eso estoy convencido. Dios nunca repite el plato. Nunca nos da comida de ayer. Pero esta mañana Dios tiene un menú que es un manjar y usted y yo hemos sido seducidos, convocados por el Espíritu Santo para recibir la palabra. Señor, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de tener estos salmistas que nos guían en el cántico, nuestros músicos, el coro. Señor, quienes hacen coreografías. Te damos gracias, Padre Celestial, porque todo eso es un preludio de la comida fuerte. Todo eso es un preludio del maná que tú tienes esta mañana y que es el que nos va a sostener durante el resto de la semana. Es el que va a direccionar nuestras vidas. También es tu palabra la que va a sanar, la que va a restaurar. Es tu palabra, Señor, la que va a producir y va a provocar que lo que no está sea hecho. Iglesia, esta mañana la palabra va a producir que lo que todavía no está sea hecho. Y es la palabra del Dios Altísimo la que va a provocar que lo que está y no es de Dios por la palabra no esté más. Señor, te doy gracias. Abro mi corazón y mi espíritu para lo que quieras decirnos y bendecimos al mensajero que tú tienes esta mañana para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Por fin, dice el Espíritu Santo, me están dando lugar. Lo dice por mí, porque siempre uno se pone primero, siempre el burro por delante. Y me acuerdo la Escritura, la palabra de Dios que dice separado de mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Y otra vez dijo Zacarías, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Si esta mañana, en medio de sus príncipes, en medio de sus sacerdotes, en medio de sus reyes, se ha de manifestar un genuino perdón que va a correr en nuestras vidas. Ha de ser porque todavía el Espíritu Santo sigue obrando, sigue trabajando y más obra y más trabaja donde se le da libertad. Dale libertad al Espíritu, me estoy diciendo a mí mismo y lo comparto con ustedes. Hola, ¿está aquí o no? Yo estoy feliz porque la palabra de Dios dice donde está el Espíritu de Dios, no dice donde está Reinaldo. Reinaldo, no dice donde están los eruditos, los teólogos, no, es su palabra. Esa palabra, mira, esa palabra creativa y sanadora, esa palabra que redargulle las vidas, es por el Espíritu. Y Jesús nunca se presentó a sí mismo, Él dijo las palabras que yo os he hablado. Santo, santo, tremenda la palabra, la palabra que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Y vamos a agarrar esta mañana la palabra salvadora, diga el pastor y principalmente Reinaldo, diga el pastor, Señor, sálvame que perezca. Hay muchos que como Pedro están esperando que el maestro extienda la mano porque se le vino el agua hasta el cuello. Pastor, quiero decirte que a través del perdón Dios te larga el salvavidas. El perdón te va a sacar de donde está. Su nombre, saca mi alma de la cárcel, dice, para que te alabe. ¿Y sabe por qué? Porque no ha habido perdón. El perdón te echa en la prisión, te echa en la cárcel. Perdón, la falta de perdón te echa en la cárcel. ¿No? ¿Se acuerda la historia de Jesús que contó, no, que uno no quiso perdonarlo a su prójimo? ¿Eh? Y lo metió a la cárcel. Hay muchos que han sido metidos a la cárcel por no tener un corazón perdonador, por no tener un espíritu perdonador. Pero en esta mañana el Espíritu Santo dice, yo he bajado, yo he descendido y mi presencia y mi libertad se manifestará en esta reunión para romper. Viene un rompimiento, viene un cambio, viene una reforma, viene una unidad, viene un perdón que va a acercarte a tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo y a tu enemigo. ¡Aleluya! Hermano, yo antes de desarrollar un tema del perdón, quiero contarle lo que el Espíritu Santo me adelantó, me adelantó algo. Mientras oraba, primero por el Día del Padre saludo a todos los papás. Dice que una de las virtudes de un padre es tener un espíritu y un corazón perdonador. Esa es una de las virtudes. Jesús conocía bien a su padre. Sabía que su padre tenía un corazón perdonador. Tal es así que la Biblia dice, yo Jehová, lento para Eira y grande en misericordia. Y porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, hijo, no habéis sido consumidos. Hermanos, si nosotros no estamos bajo el beneficio del perdón, ya estaríamos un metro ochenta bajo tierra. Ya estaríamos muertos. Pero ese no es el problema. El problema es que hay gente viva que están muertas. Pastores vivos que están muertos. Y es palabra de Dios. Porque Apocalipsis dice, tienes nombre de que vives. Él conoció el día que te moriste. Hermano, Dios en su palabra quiere sacarnos de la peor muerte que es no perdonar. Porque perdonar es vida. Y te hace un portador de vida. Donde quiera que establezcas un cúlpito, un atril. Donde quiera que te pares con una palabra de Dios. Dios te hace un portador de su gloria. Porque el que sabe perdonar, él se lleva la gloria de Dios en su vida. Mire, este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Esta hora marcada y señalada en la agenda de Salta. Para mí pisar Salta es pisar. Como dice su palabra. Esto es tremendo, este lugar. Este lugar es tremendo. Es terrible. Una, porque Dios está aquí. Tremenda es su presencia. Tremenda es la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo del diablo. Por eso en esta mañana no habrá una libertad en palabra. Habrá una libertad en hecho. Donde está el Espíritu de Dios. Allá hay libertad. Y el Señor vino a hacernos libres. Verdaderamente libres. Yo puedo ver al Espíritu Santo como lo está poniendo bajo los pies a Satanás. Pero hablo en esta circunstancia. En esta situación. ¿Sabe qué hermano? Hay un principado. Hay una potestad. Hay un espíritu inmundo del diablo. Que se opone a este retiro espiritual. Que se opone a la relación y a la comunión entre pastores. Y ¿sabe qué me dice el principado? Porque también hermano. Un siervo de Dios sabe discernir. Y el espíritu inmundo del diablo me dijo. Reinaldo. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Te voy a agarrar. Afuera. Hermano me llamó. Cuando yo estaba en esa lucha por venir para acá. Lucha en oración por supuesto. Porque primero hay que pelearla. Primero hay que batallarla. Primero hay que estar cara a cara. Y primero hay que decirle al diablo. Yo tengo un Dios de perdón. Como dijo Martín Lutero. Cuando vino a acusarle al diablo. Cuando él sacó el texto que dijo. El justo por la fe vivirá. Y él entendió el mensaje. Y ahí se convirtió. Y sabe una cosa. El diablo dice. No vas a poder hacer nada. Porque tú eres un pecador. Mira lo que has hecho anoche. Mira lo que has hecho ayer. Mira lo que has hecho el año pasado. Mira lo que has hecho todos estos años. Y él le dijo. Seguí sacando. Seguí sacando. Seguí pasándome factura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y le puso una pila de factura. Y él dijo. Todo esto. Cristo ya lo pagó. En la cruz del Calvario. Y dijo. La sangre de Cristo. Tiene poder. Fuego Espíritu Santo de Dios. Hermano no quiero otra cosa. Que el fuego de Dios quemando a los pastores. Empezando por mí. Quémame Espíritu Santo. Arda el fuego en mi vida. Aleluya. Creo que está cayendo. Muros. Murallas. Fortalezas. Aleluya. Hay muchos diablos y hay muchos hombres que dicen. Reinaldo no. Muchas veces por hombres y por diablos me han sacado del programa. Y lo sé. Y lo he visto cara a cara en lo espiritual. Pero hermano no se trata del hombre. Yo levanto al Espíritu Santo acá. Y si no estaba lo levantamos todo y para que esté. Yo levanto al Hijo de Dios resucitado. A Cristo el Eterno. Porque no es el hombre. Es el Hijo de Dios. Llamado el Hijo del Hombre. Necesitan las iglesias al Hijo del Hombre. Necesitan las iglesias al Espíritu Santo de Dios que redargulle de pecado. Hermano la apariencia con Dios no va. Sacate la apariencia. Si decime en mi cara te odio Reinaldo. No y no estoy diciendo cosas locas. No estoy diciendo tonteras. No estoy hablando por hablar. Y ramacatarrabasama quiabayasaja. No he venido a caerte bien al hígado. Nunca. Lo espiritual va a caer bien en lo natural. Así que ya está la victoria. Porque siempre lo espiritual triunfa. Siervo sube de nivel en esta mañana. Y el perdón te llevará a niveles de gloria. Ilimitado. Inimaginado. Viene una impartición. Viene una activación. Viene un rompimiento. Él está aquí. Su palabra viva. Está haciendo mella. Está entrando. Está penetrando. Porque si hay alguien difícil. Que hablar es al pastor Reinaldo. Si hay alguien difícil. Que hacerlo escuchar la voz de Dios. Es al pastor Reinaldo. Muchas veces Dios tiene que tomarte de los pelos. O de las pestañas. Y decirte. Para. Ya. Ya. Siéntate. A silencio. Abre tus oídos. Oye. Al espíritu. Tremenda la palabra. Me decía. El demonio. Que ya me va a agarrar. Como voy a asaltar. A ministrar. Y ya te voy a agarrar. Cuando el diablo. Me estaba intimidando. Metiendo basura. Cosa que yo no recibo. Cosa que yo he visto. Que Jesús le pegó un patadón. Yo digo. Dios le está dando una paliza al diablo. Dios le está dejando el ojo así a Satanás. Porque el que se mete con los siervos. El que se mete con la iglesia. El que se mete con un pastor. El que se mete con Dios. El que os toca a vosotros. Toca a la niña de mis ojos. Dice. No toquéis a mis ungidos. No toquéis a mis profetas. Hermanos. No seamos desconsiderados. Arreglemos nuestras cuentas. Yo aprendí un principio. De San Reinaldo. Y aprendí que. Nunca hay que salir al ministerio. Sin perdón. Sin el perdón. Saúl salió a la batalla. Sin perdón. Sin arreglar sus cuentas. Sin arreglar con David. Arréglate con el ungido. ¿Sabe qué es difícil? El perdón entre ungidos. Saúl era el ungido. Y David era el ungido. Era difícil. Pero el que no se apercibe. Pero el que no es despierto. Pero el que no es rápido. David siempre fue rápido. Sí. Me encanta la vida de David. Él sí que tenía unción de gacela. Él no daba paso. Él corría. Él era veloz. Casi volaba ese hombre. En la voluntad de Dios. Cuando tuvo que enfrentar al Goliath. Dice que el Goliath fue. Y salió. Y caminó. Y se echó a andar. Pero dice que David corrió a la línea de la batalla. Y el que gana primero. El que pega primero. Pega dos veces. Tiene que ser rápido. Y vuelvo a decir. Entre ungidos. Muchas veces cuesta. Yo he tenido algunos casos hermano. Que vos lo pones frente al uno. Al otro. Frente a frente. Con testigo y todo. Ni así. No. No. No siento perdonar. Tu abuela. El mandato de perdonar. No es cuando sienta. Es una orden. Y esa hora. No se ponga el sol. Que no pase un día. Que tengas algo pendiente con el ungido. Y a veces tenemos cosas guardadas de año hermano. Por eso estamos así. Por eso vamos peor. Por eso hermano. El destino de gloria se cambió. En un destino de vergüenza. En un destino de afrenta. En un destino hermano. De heridas y de muerte. Y yo le voy a decir. Lo que Dios me mostró. Lo que Dios me dijo. Lo que Dios me habló. Mientras yo tenía esto. Primero me dijo. Hay que tener un corazón perdonador. Reinaldo. ¿Quieres ser un buen pastor? Un buen padre. Un buen padre de tus hijos. Un buen padre de tus discípulos. Tienes que tener un corazón. Un espíritu. De eso también. Dios. El Espíritu Santo. Te manda esta mañana. Que te arrepientas. Y que te desligue de esa maldición. Que salió de tu boca. Porque muchas veces. Has maldecido. Y Dios no te envió a maldecir. Hasta de eso te vas a tener que arrepentir. Porque si no tu suerte que vas a correr. ¿Sabe qué? Como Jezabel. Como Jezabel hermano. El juicio. Que corta a los sacerdotes. Dios mío. ¿Sabe hermano? David decía desesperadamente. Cuando metió la pata. Él dijo. No quites de mí tu santo espíritu. ¿Cuántos pastores que andan. Pero ya no andan con la unción. Ya no andan con el espíritu. Son pastores secos. Muertos. Y que solo arrastran maldición. Y maldicen todo lo que tocan. Dios mío. Tu santo espíritu. ¿Cuántos sacerdotes en la Biblia. Fueron cortados. El mismo Saúl. Fue cortado. Porque no se apercibió. Porque no. No se apresuró. Porque no tomó la palabra. Del perdón en serio. Hermano. Hay algo que. Va a provocar el espíritu santo de Dios. Uno de las señales. Uno de las evidencias. En un arrepentimiento. En un reconocimiento. En pedir perdón. Debe haber algunas lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez. Que bajo la unción del perdón. Perdonando a otros. Perdonando a aquellos que te desean el mal. Hermano. No es decir. Bueno yo los perdono. Lo dejo en la mano de Dios. Así medio insensible. Medio cruel. Medio bravo. ¿No? Medio cacique. Nos creemos el rey de la montaña. De la cima. ¿Viste? Y lo miramos de arriba. A los pecadores. Con lágrimas. Dice la Biblia. Al corazón constricto. Y humillado. No despreciarás tú Jehová. Y una viejita en mi iglesia. Allá en el Carmen canta. Con que me presentaré a Jehová. Le adoraré al Dios altísimo. Con que le presentaré a Jehová. Le adoraré al Dios altísimo. Con un corazón constricto y humillado. ¿Hace cuánto que no tenés un corazón constricto y humillado? Altísimo. Soberbio. Altanero. Orgulloso. Orgulloso. Dios nos ha reunido. Yo soy el primer necesitado. Corazón constricto y humillado. Hoy. Tu mejor ofrenda. Será traer un corazón. Arrepentido. Arrepentido. Humillado. Clamando. Diciendo a Dios. Misericordia. Hermano. ¿Sabes qué me dice? Me llamó antes de venir acá. Una pastora de alto rango. Dice. Pastor. Te esperan para matarte. El diablo está enojado. Hay pastores que están empuñando armas contra tu vida. Por eso es que yo sé. Es como cuando Eliseo. Venía la compañía de hijos de profetas y le decían. ¿Sabías que te va a ser quitado tu señor? Dice que el hombre espiritual lo disierne. Lo juzga. Tiene otros ojos. Tiene otros sensores. Y el espíritu. Todavía. Está en tu vida. Está en tu vida. No. Yo creo que todavía lo está. Por eso estás aquí. Capaz que como la vasija echada a perder. Pero estás aquí. Estás en el mejor lugar. Estás en la casa del alfarero. Y Dios hará de ti una vasija nueva. Vasija de honra. Vasija útil. Llena de la gloria. Llena de la gloria de Dios. Oremos por los pastores de Salta. Hermanos. Oremos por el pastor. El apóstol Gómez. Porque el señor me muestra que hay una oposición. Y dice cuando nosotros estábamos orando. Más se levantó la oposición. Dice. Y no pudimos hacer nada. Pero estábamos orando. Porque ¿sabe por qué? Porque a la oposición no lo vencen las oraciones. Sí, hay que orar. Pero a las oposiciones lo vence el general. El comandante en jefe. Que se llama Jesucristo de Nazaret. Toda oposición cae. ¿Sabe? Dios está arrancando la oposición. Yo celebro los nuevos tiempos de Salta y de los pastores que van a empezar a vivir. Y me gustaría estar ahí en eso. Y ser parte de eso. Y estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque lo mejor está por venir. Y no es una palabra de la visión celular. Es una palabra del cielo que hasta el mundano la dice. Lo mejor está por venir. Ahora, mire. Le quiero mostrar lo que el señor me estaba dando. Qué tremenda la palabra. Me leyó. Estaba orando. Y vino la canción, no sé si de Marco Witt. Que dice. Sánanos. Sánanos. Es el clamor de tus hijos. Humillados ante ti. Sánanos. El perdón te salió. Sánanos. ¿Y sabe qué quiere decir Sánanos? Que no hay lugar sano en tu vida. No hay lugar sano en tu vida. Pastor, mire que soy el ungido. Soy el apóstol. No hay nada sano en tu vida. El siervo de Dios habló de reconocerlo. Hay gente que Dios quiera que no pase eso. Dios quiera que no pase eso en esta mañana, en este retiro espiritual. Hay gente que nunca va a reconocer. Hay gente que nunca va a confesar. Hay gente que nunca va a decir perdón Dios. Perdón consiervo. Hay gente que nunca. ¿Por qué? Porque se ha endurecido. Hoy el peligro está en el endurecimiento, hermano. La voz del Espíritu Santo de Dios dice, mientras que se dice hoy. No endurezcáis. Mientras que hoy escuches mi voz. No endurezcas tu corazón. ¿Cuál es el problema que impide el perdón? Que fluya el perdón. Es un corazón endurecido. Pero sabe cuál es mi gozo, mi alegría. Cuál es mi ver un futuro glorioso en este tema. Es que el Señor dice así. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Y quitaré tu corazón de la piedra. Y pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu para que andéis en el perdón. En el monte Calario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo siempre amaré esa cruz. Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Prefiel a la cruz de Jesús Sus desprecios con Él llevaré Y algún día feliz con los santos en luz Para siempre su gloria veré Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza Reuniones en el Templo Esmirna Un espacio para toda la familia Reuniones de jóvenes para mujeres Escuela bíblica Talleres de música Seminarios y mucho más Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón